Así es, buenas tardes. Nos encontramos en la comisaría de Magdalena, lugar en el que se reportó el robo a la vivienda de la secretaria del despacho presidencial. Lo que sabíamos hasta este momento es que se habían llevado alrededor de 20 mil soles y artefactos como televisores, Playstation, iPads, laptops, en fin, muchas cosas de mucho valor. Además de dos relojes valorizados en 2 mil dólares cada uno. Hemos conversado hace un momento, hemos ido a la casa de la víctima, de la agraviada. Ella ha intentado minimizar el hecho, ella ha asegurado de que no se han robado estas cosas que se mencionan. Sin embargo, la casa todavía tenía las huellas de que aparentemente esos ladrones habían intentado entrar a la casa con una pata de cabra. Según información policial, esto ocurrió en horas de la tarde, más o menos entre las 6 y las 9 de la noche. Esto fue reportado, como comentamos, aquí en la comisaría de Magdalena. Algo que también cabe mencionar es que también se habían llevado documentos que guardaba la agraviada. Hasta el momento se vienen todavía investigando. Esto ocurrió, según hemos obtenido información, el día viernes, el día 12 de septiembre.